Por parte de las autoridades correspondientes de Guatemala, se está verificando en qué otras formas se puede ayudar a la población guatemalteca en general para poder subsistir ante esta crisis del coronavirus, sobre todo como nos afecta a todos, principalmente económicamente. Están presentando una iniciativa de ley que busca la exoneración del impuesto de circulación para vehículos terrestres por la emergencia del COVID-19. La medida será para exonerar únicamente este año. Todavía no se ha tenido respuesta, pero Karen Juárez prácticamente ha estado dándole seguimiento a este tema. Vamos contigo, adelante. Gracias, efectivamente. La preparación, pero que sin embargo son necesarias para prevenir precisamente la preparación del COVID-19 y es por ello que también en ayuda a los guatemaltecos o las personas individuales y también algunas empresas se puede realizar esta exoneración del pago de impuestos de circulación, al menos por el año 2020. Asimismo, daban a conocer que las personas que ya hayan realizado este pago, la superintendencia de administración tributaria podría realizar el traslado de este pago efectivo para el impuesto de circulación 2021. Eso de ser aprobada la iniciativa de ley que, por supuesto, tendrá que pasar con un análisis por parte de la comisión a la cual sea enviada la iniciativa de ley que se pueda realizar algún tipo de modificación o se dictamine favorable. Durante la presentación de esta iniciativa de ley, también los diputados mencionaban que al menos la superintendencia de administración tributaria en SAT percibía más de 800 millones de quetzales con la recaudación de este impuesto. Sin embargo, recetaron que ya el Congreso de la República ha aprobado diversos aportes para la nación del COVID-19 y es por ello que se podría realizar esta exoneración, al menos por este año. Con esta información, retorno a su pregunta. Bueno, Karen, estaremos pendientes entonces para verificar cuál será la resolución o la respuesta, ya sea positiva o negativa, ante esta solicitud.